El Espíritu de Jehová El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza. Y son del todo quemados en su lugar. Después de todas las batallas, dificultades y situaciones históricas en las que hemos estado adentrándonos durante 164 sermones anteriores, David empieza ahora este texto hablando de que estas son las palabras postreras de David. Estas son las últimas palabras. Pero aún no había llegado su fin. De manera que cuando él dice que estas son sus últimas palabras, no está hablando en términos absolutos, sino relativos. Son las últimas palabras en cuanto a lo que él está haciendo como oficio del gran cantor de Israel, el salmista de Israel. Son las últimas palabras que va a escribir acerca de los salmos. Hasta aquí ha estado escribiendo salmos a lo largo de toda su vida. Este es el último salmo que escribe. Naturalmente asociamos las últimas palabras de una persona con el final de su vida cuando está a punto de expirar. Pero este no es el caso. Parece que se refiere, como decíamos, al hecho de que ha sido portavoz de Dios a lo largo de su vida con su capacidad, la capacidad que Dios le ha dado para elaborar y construir los salmos que de tanto bien han sido para todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Y ahora termina así con un breve apéndice a sus salmos. Estas son sus últimas palabras en cuanto a portavoz de Dios que está dando un mensaje a su pueblo. Que este pasaje se refiere a una declaración final de David que es inspirada, parece bastante claro, por los términos específicos que David utiliza en este texto. En primer lugar hace una mención de sí mismo como el dulce cantor de Israel. Él está aportando todos los salmos que le sirvieron a Israel para cantar a Dios en el templo. Y que después, a lo largo de la historia de Israel, les han servido para entonar alabanzas a Dios y al pueblo de Dios en general, nos ha servido también muchos de nuestros himnos, están basados en textos literales de los salmos. Y en todo caso, cualquier lectura de los salmos nos hace elevar nuestro espíritu delante de Dios y darle gracias por la multitud de sus misericordias o reconocer situaciones en las que nos vemos envueltos que son también propias por las que pasó David. Por lo tanto, se define a sí mismo como el dulce cantor de Israel y se refiere a su carácter oficial como siervo y profeta del Señor, aquel que fue inspirado para dejar los himnos de alabanza a Dios a su pueblo. En segundo lugar, él dice El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y este lenguaje solo puede ser usado por alguien designado para entregar formalmente la palabra de Dios a su pueblo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Por lo tanto, él es el portavoz que ha transmitido la voluntad de Dios a su pueblo. En tercer lugar, lo que él dice en los versículos 3 y 4, miran más allá de sí mismo, porque están anunciando a Cristo, aquel que iba a gobernar, aquel que iba a ser la luz, aquel que iba a tener un imperio sempitérmico. Bueno, en el transcurso de toda esta serie, hemos señalado una y otra vez que muchas de las experiencias por las que está pasando David son también nuestras propias experiencias. Vemos en la vida de David sus fracasos, sus caídas, sus victorias, su temor de Dios. Y allí podemos identificarnos nosotros, en casi cada secuencia de su vida. Ahí está nuestro nombre, ahí está nuestra experiencia, ahí está lo que a nosotros nos pasa, lo que abate en nuestro espíritu, los alientos del alma, la ayuda que precisamos en todo momento de nuestro Señor. Precisamente, en el primer libro de los Reyes, se nos da el cierre histórico, que llegaremos, se nos da el cierre histórico de la vida de David. Y ahí sí que son las últimas palabras que él dice. El texto se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Está hablando David a su hijo Salomón, que es el rey, y le dice También tienes contigo a Simei, hijo de Jera, ¿os acordáis de Simei? Hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaín. ¿Os acordáis cómo le decía de todo, cómo le tiraba piedras y cómo lo maldecía? Más él mismo descendió a recibirme al Jordán, cuando ya volvió, después de haber derrotado a Absalón y toda su rebelión, cuando David volvió, él descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Y David lo cumplió. Pero, le dice a su hijo, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Así que David conocía lo que era este hombre, mantuvo su palabra durante toda su vida, pero le dejó a su hijo el deber de cumplir con la justicia sobre este hombre que le maldijo y le apedreó y le persiguió. Así que vemos que sus últimas palabras son sangre, harás descender con sangre sus canas al Seol. Sangre es la última palabra que encontramos en los labios de este guerrero moribundo que había estado toda su vida luchando. Un hombre de guerra desde su juventud, lo describe así la escritura. Un hombre de guerra. Por eso el Señor no le permitió construir el templo, lo dejó para su hijo Salomón, que vino a ser príncipe de paz como emblema también de quien sería el príncipe de paz en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí encontramos sangre. Y desde luego, los enemigos filisteos y los amalecitas podían testificar el azote que David supuso para ellos durante toda su vida. Un guerrero implacable. Mantuvo su posición, mantuvo el honor de su país, mantuvo el honor del Dios a quien servía. Un hombre con honor, un hombre con valor, un hombre que se sacrificó toda su vida, un hombre que estuvo al pie de todas las batallas. Un hombre. Pero en nuestro texto se nos permite ver el otro lado de la imagen donde podemos ver la sensibilidad de David. ¿Cómo un hombre de guerra, tan preparado para el combate, tan rudo en las batallas, pudo escribir tantos salmos con una sensibilidad exquisita? Así vemos dos caras opuestas en el carácter de David. Un hombre de guerra, pero un hombre muy sensible a la palabra de Dios. Muy sensible. Así que se nos permite ver el otro lado de la imagen donde podemos ver a un hombre que está haciendo recuento de todas las bendiciones de Dios. Aquí no aparece el hombre de guerra. Aparece el hombre según el corazón de Dios. El que había encontrado gracia delante de sus ojos. El que había sido amado con un amor eterno. Y por lo tanto, él es también el representante del pueblo de Dios. Es nuestro representante también. Porque si en él vemos sus caídas y todo lo que él sufrió y todos los avatares del enemigo que estuvieron contra él y allí nos identificamos nosotros, también nos podemos identificar completamente como aquel a quien el Señor amó con un amor eterno. Aquí escuchamos a un creyente que nos acerca a las puertas del cielo. A medida que el creyente se aproxima al final de su viaje por el desierto de la vida, y David se está aproximando al final de su viaje, tenemos que hacer como David. David se dedica al final de su viaje a recordar la bondad de Dios. Se detiene en la gracia asombrosa que le levantó de donde se encontraba y le hizo sentarse en los lugares celestiales con Cristo. Le llamó de entre las ovejas y lo exaltó. No solamente como rey de Israel, sino como el hijo del Dios eterno, el rey de reyes. Y encontró consuelo también en el hecho de que Dios había hecho con él un pacto eterno. Como Dios desde antes de la fundación del mundo ya le había llamado a la salvación. Y como él se encontraba en ese pacto eterno que firmaron las tres personas de la Trinidad. En todo esto se puede resumir estos versículos que acabamos de leer, pero vamos a entrar al detalle versículo a versículo. Estas son las palabras postreras de David. Dice Macíu Henry, Cuando nos acercamos a la muerte debemos esforzarnos tanto para honrar a Dios como para edificar a los que nos rodean. Que aquellos que han tenido una larga experiencia de la bondad de Dios, cuando llegan al final de su vida, dejen un registro de esa experiencia y den su testimonio de la verdad. Y esto es lo que empieza a hacer David. Este es mi testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo a lo largo de mi vida. Estoy ya aproximándome a la muerte. Aún quedan bastantes batallas. Pero David ya es un anciano. Y entonces empieza a recordar todo lo que Dios le ha dado a lo largo del tiempo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. La palabra hebrea que se utiliza aquí para dijo, que se usa dos veces en este versículo, dijo David, dijo aquel varón, nos indica, está confirmando, está remarcando algo que tiene que ver con una autoridad. O sea, que esto es exactamente así lo que le está diciendo. Es veracidad lo que está mostrando. David se describe a sí mismo en primer lugar por la humildad de su origen. ¿Quién es David? ¿Quién eres tú? El hijo de Isaí. Ese soy yo. El hijo de un padre pecador. Por lo tanto, pecador. Habla del lugar de donde vino, que era muy humilde y casi desconocido. Porque fijaos que cuando va a luchar contra Goliat, nos encontramos esta escena, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 55. Cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, claro, ahí estaban los hombres valientes de Israel. Estaba todo el ejército de Israel, que ninguno de ellos se quería presentar, ninguno de ellos quería presentar batalla al filisteo. Y llegó David allí para llevarle comida a sus hermanos, y él sí que se presentó delante del filisteo para luchar con él. Cuando Saúl vio a David, que salía al encuentro con el filisteo, le dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. No sé de quién es este. No sé cómo entre medias de tantos soldados que tenemos para entrar en combate, llega alguien que ni siquiera pertenece al ejército. No sé quién es este. Y David tuvo que responder por él mismo a la pregunta de Saúl. Le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Belén. Una aldea casi desconocida. Pero este es el caso del creyente. El creyente, ¿de dónde viene el creyente? ¿De quién somos hijos? Antes de haber sido creyentes. ¿De quién somos hijos? Venimos de un origen humilde. Y por lo tanto, esta es la única actitud con la que debemos presentarnos delante de Dios. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿De dónde nos ha sacado? Debemos venir con un corazón que reconoce quién es Dios. Debemos venir con un corazón que reconoce su majestad, su autoridad, su señorío, su poder, su gloria. Con ese corazón debemos venir. Un corazón humilde. Un corazón que se acerca a Dios considerando quién es aquel ante quien los ángeles cubren sus rostros y quién es uno mismo. Que hemos sido rescatados de la condenación eterna a la que nos llevaban nuestros hechos con justicia. Pero sabemos que por la gracia de Dios aquel varón fue levantado. No por nosotros mismos. Es un acto que Dios hizo. Es Dios quien levantó a David. Es Dios quien levanta a su pueblo. Es Dios quien lo hace. De manera que aquí se menciona en segundo lugar el hecho de que fue llamado y elevado al trono y no solamente al trono de Israel sino a ser hecho hijo del Dios eterno. A pesar de venir de una familia humilde siendo uno de los siervos más humildes de Saúl encontró el favor a los ojos del Señor. Y fue el Señor tal y como lo había profetizado otra vez de Samuel quien lo elevó al trono. En medio de muchas dificultades a las que David se tuvo que enfrentar pero cumpliendo con su deber la promesa de Dios se llevó a cabo. Dios le levantó hasta el trono. El trono de Israel. Basó de ser un simple pastor de ovejas en una aldea perdida de Israel a ser la máxima autoridad real y judicial en el país. De manera que con este ejemplo que nos muestra aquí David vemos también como el creyente que se acerca al final de su vida uno puede pensar bueno todavía tengo 30 años no estoy en el final de mi vida tengo 50 años estás ya raspando el final de tu vida tienes 60 años piensa realmente en el final de tu vida saltas de los 70 recuerda que en cualquier momento te puedes ir todos nos podemos ir en cualquier momento pero conforme vamos cumpliendo años la probabilidad por la ley natural que Dios ha establecido en el mundo se amplía el creyente que se acerca al final de su vida puede llenarse de asombro al comprobar como la gracia de Dios lo llamó siendo absolutamente indignos de su misericordia ¿por qué Dios nos salvó? ¿qué vio en nosotros? ¿algo bueno? ¿como para enviar a su hijo a morir por nosotros? ¿podemos defender esta idea que los católicos romanos y el 99% de los evangélicos defienden? ¿que nosotros aportamos la fe? ¿que Cristo murió por todo el mundo y luego cada cual si le interesa bien coge la salvación o no la coge? ¿es algo que depende de nosotros realmente? porque no es lo que encontramos en las enseñanzas generales de las escrituras David mismo está diciendo aquí que fue levantado fue levantado es Dios mismo quien usó toda su providencia para llevarlo al trono y fue Dios mismo quien usó soberanamente su voluntad para llevarlo a la salvación lo levantó a una posición de dignidad y honor por encima de los mismos ángeles porque no olvidéis que nosotros hijos de Dios estamos en una posición superior a los ángeles los ángeles no son herederos del reino de los cielos no son hijos de Dios son criaturas de Dios que les sirven constantemente pero los llamados a la salvación están por encima en el sentido de que son herederos del reino de los cielos son príncipes y reyes en el reino de los cielos en tercer lugar David se describió a sí mismo como el ungido de Dios y así también se nos define a nosotros como creyentes porque para los creyentes está escrito dice Pablo en 2 Corintios 1.21 y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios ungido apartado preparado sobre quien se derrama algo especial el Espíritu de Dios que es el que nos da vida finalmente se define David como el dulce cantor de Israel esto también es representativo aunque él compuso los salmos son también para nuestro uso y disfrute dice Santiago 5.13 ¿está alguno entre vosotros afligido? haga oración ¿está alguno alegre? cante alabanzas aquí tenemos un repertorio de salmos de himnos que alaban a Dios que reconocen su misericordia su gracia su bondad su consuelo a cuantos millones de creyentes a lo largo de toda la historia estos salmos de David han sido su aliento ¿cuantos no conocen el salmo 1? el salmo 23 el salmo 19 multitud de salmos que traen paz al corazón esta es una de las muchas declaraciones que se encuentran en las sagradas escrituras y que sirven para definir su naturaleza y alcance ¿qué haríamos si no tuviéramos la revelación de Dios que nos ha dejado por escrito en lo que conocemos como las sagradas escrituras como la Biblia ¿qué haríamos si no tuviéramos la Biblia? ¿qué haríamos si Dios no hubiera usado hombres a quienes le dio de su espíritu especialmente para traernos su palabra revelada porque las escrituras son la palabra de Dios lo que exhala de su boca son inerrantes y son imperecederas sin embargo el instrumento que Dios ha usado a lo largo de muchos siglos para transmitir el mensaje fue el de hombres escogidos para comunicar su palabra eran simples instrumentos en la mano del Espíritu Santo para comunicar su voluntad y dejarla por escrito para que no se nos olvide por escrito por escrito los santos hombres de Dios dice Pedro hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y aquí tenemos a David un santo hombre de Dios que dejó multitud de textos bíblicos inspirado por el Espíritu Santo estos hombres eran los portavoces del Todopoderoso sus declaraciones estaban tan controladas por Dios que lo que dijeron y escribieron fue una expresión perfecta de la mente y de la voluntad de Dios esto es lo que nos ha dejado para nosotros así que bien haremos en prestar toda la atención a lo que Dios ha dejado por escrito en su palabra no es simplemente que las mentes de aquellos que escribieron los textos bíblicos eran más inteligentes que el resto o que tenían un temperamento más emocional y por eso pudieron expresar de esta manera la palabra de Dios sino que sus mentes estaban divinamente iluminadas para transmitir el mensaje mensaje que el mismo Señor cuando estuvo en este mundo reconoció él citó a casi todos los textos bíblicos nada menos que esto afirma David cuando dice que la palabra de Dios estaba en su lengua él estaba hablando la palabra de Dios no hablaba un mensaje propio no hablaba de sus sentimientos sino que era un instrumento que Dios usó para transmitir su palabra es la inspiración de las sagradas escrituras como también lo afirma Pablo dice Pablo en primera de Corintios 2.13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual y así tenemos a los apóstoles que lo que hacen es explicarnos el antiguo testamento explicarnos no caigamos ya lo hemos dicho en otras ocasiones en la herejía de marción que divide la escritura en el antiguo testamento que ya no nos vale y el nuevo testamento que es lo que nos vale porque es todo amor no la escritura es la escritura es una unidad lo que hacen los apóstoles es explicarnos el antiguo testamento pero los apóstoles no aportan nada nuevo simplemente nos enseñan lo que en el antiguo testamento estaba cerrado y lo abren lo abren porque ya la iglesia es universal y por lo tanto el mensaje ya es universal pero ninguna de las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel son distintas para la iglesia porque allí también estaba la iglesia allí también estaba la iglesia es Dios quien tuvo misericordia de nosotros y usó a estos hombres específicos para que su palabra quedara por escrito a la posteridad y en ese sentido Dios dejó de una manera completa y cerrada toda su revelación y si Dios lo dejó cerrado no puede haber más revelaciones no puede haber más profetas que añadan algo a la palabra de Dios que ya está cerrada no puede haber más profetas que aporten yo es que he recibido una revelación de Dios que me ha dicho que tú no puede haber apóstoles que tengan autoridad para enseñar a la iglesia otros asuntos que no están recogidos en las escrituras los apóstoles se murieron y ahí se acabó la autoridad a la iglesia para enseñar los pastores ahora mismo tienen la autoridad delegada es decir cogemos las escrituras y las abrimos pero no aportamos nada nuevo ninguno de los mensajes que llevamos aquí aunque llevemos miles de años predicando es nada nuevo respecto a lo que nuestros antepasados en la fe predicaron lo que los apóstoles predicaron y lo que los profetas dijeron no aportamos nada nuevo simplemente seguimos recordando al pueblo de Dios cuáles son sus enseñanzas cuáles son sus mandamientos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz y cómo no pasa a lo largo del tiempo es actual está vigente independientemente de la cultura en la que estemos de la época en la que nos haya tocado vivir del país en que vivamos la escritura es permanente tiene vigor permanente todo lo que Dios tenía que decirnos ya lo ha dicho en lo que conocemos como sagradas escrituras ya lo ha dicho se cerró cuando la constitución de un país ha quedado cerrada no puede venir cualquiera a cambiarla no puede añadírsele no puede quitársele ni anularse nada de lo que ya estaba metido en la constitución esta es la base que regula todas las demás leyes y actividades de los ciudadanos y sus poderes civiles de la misma manera nadie puede añadir o quitar a aquello que Dios mismo ha dejado por escrito para este mundo y especialmente para su iglesia así que como iglesia de Cristo bien haremos en atender lo que Dios dice en su palabra por eso cuando nos dirigimos en el día del Señor a adorar su nombre más nos vale que estudiamos su palabra aquí no venimos ni a hablar de nuestras emociones ni de nuestras experiencias ni de lo buena o mala que haya sido nuestra vida ni de otro tipo de asuntos ni a meternos con el gobierno civil en el que nos ha tocado nacer ni en otro tipo de menesteres que no sean lo que nos enseñan las escrituras debemos atender las escrituras el Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de Dios los escritores más antiguos vieron en estos versículos una referencia a la Santísima Trinidad en primer lugar porque en el versículo 2 David afirmó el Espíritu del Señor habló por mí y esto es una persona divina la tercera persona de la Trinidad en segundo lugar se nos dice dijo el Dios de Israel es decir Dios Padre habló refiriéndose a hebreos Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros tiempos nos ha hablado a través del Hijo por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo Dios Padre me habló y en tercer lugar la roca de Israel le habló a David ¿quién es la roca? ¿a quién se identifica con la roca en las escrituras? sino a Cristo de manera que tenemos el Espíritu me habló Dios me dijo la roca de Israel David nos está hablando de la Trinidad directamente en Isaías en Isaías 32 se nos dice aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa ahí está hablando de Cristo de manera que cuando estudiamos los salmos de David continuamente podemos ver referencias a Cristo él no sabía en toda su extensión lo que implicaba la llegada del Mesías ni lo que eso iba a suponer de grandeza para el Evangelio y de revelación de toda la voluntad de Dios para llevar a cabo la salvación pero él estaba lanzando bueno uno se lee el salmo 103 y no puedes pensar que David le faltaba tanta información como el privilegio que tenemos nosotros hoy de conocer toda la revelación de Dios y todo lo que en Cristo nos ha sido dado pero David habla como si lo supiera por eso muchos de sus salmos están impregnados de la persona de Cristo habla de Cristo continuamente habla de Cristo desde luego todos los apóstoles nos dan una enseñanza mucho más clara acerca del Salvador y acerca de la Trinidad cuando estudiamos con profundidad las escrituras ellos nos lo explican pero todo se encuentra ya en el Antiguo Testamento Dios ya se está revelando en el Antiguo Testamento Dios se está anunciando estamos viendo como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas desde Génesis 1 donde el Espíritu ya está trabajando como Dios Padre está actuando como el Hijo también está llevando a cabo su propósito es interesante observar también los tiempos verbales que David está usando aquí fijaos el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua el Espíritu ha hablado este ha hablado es pretérito perfecto compuesto y en el versículo 2 dice me habló el Espíritu ha hablado por mí me habló y este ha hablado es pretérito perfecto simple pero ambos tiempos verbales se relacionan indicando que David está transmitiendo un mensaje por inspiración divina el cual se evidencia en todos sus salmos está ratificando que él es un instrumento usado por Dios para transmitir un mensaje por lo tanto está hablando con autoridad está hablando con autoridad particularmente se debe prestar atención a dos aspectos uno en su aplicación práctica sobre el gobierno humano y en segundo lugar en cuanto a su trascendencia ya que nos está hablando de la persona de Cristo los gobernadores deben gobernar con justicia eso es lo que nos está diciendo pero habrá uno que gobernará exactamente así el que gobierna sobre los hombres debe ser justo debe gobernar dice David bajo el temor de Dios así que como en la mayoría de las profecías o de muchos salmos hay una aplicación directa para ahora y hay una aplicación que tiene que ver con la persona de Cristo más adelante en la historia así que David se refiere por una parte a los poderes civiles pero también como principio se aplica a los gobiernos eclesiásticos a los pastores de manera que la imparcialidad y la rectitud deben caracterizar a los magistrados y a los ministros por igual la imparcialidad y la rectitud mientras que el oficio de cada uno debe ser ejercido bajo el temor de Dios que es a quien tendremos que dar cuenta bajo el temor de Dios pero este justo que gobierna entre los hombres en su carácter final no es otro sino nuestro Señor Jesucristo porque es de él de quien David está hablando dice el libro de Isaías también el capítulo el capítulo 42 versículo 6 yo Jehová te he llamado en justicia el que gobierne tiene que gobernar en justicia yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas el que gobierne con justicia el que va a llevar a cabo la obra de la redención el que va a aplicar su justicia hasta los términos de la tierra y David lo describe con más precisión en el siguiente versículo será como luz de la mañana ¿cómo se identifica a Cristo? como el sol de justicia como el lucero de la mañana como el resplandor del sol en una mañana sin nubes como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra ¿quién es el que trae todo el vigor a su iglesia? ¿quién es el que sustenta su iglesia por medio de su espíritu? ¿quién es el que alienta consuela alimenta y contribuye al bienestar de su iglesia? esta es la función que Cristo desarrolla y es así como el mismo se describe Juan 8.12 otra vez Jesús le salvó diciendo yo soy la luz del mundo es lo que David acaba de decir será como la luz de la mañana en pleno apogeo como el resplandor del sol en una mañana sin nubes que cae el sol a plomo nada queda bajo oscuridad yo soy la luz del mundo dijo el Señor el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida aquí tenemos al mismo Señor hablando de su función para traer luz y conocimiento a las mentes que han sido entenebrecidas a causa de la caída y a consecuencia del pecado como cuando el Espíritu Santo llama lo que aplica Cristo por medio de sus palabras la luz la luz del conocimiento la luz de la salvación así vemos como David va describiendo a Cristo en su función de redentor la función de Cristo y después de alabar a Dios de reconocer su misericordia y de agradecer su cuidado y sus bendiciones después de ver como le ha atendido durante toda su vida y ha estado a su lado a pesar de todo ha estado a su lado ahora David regresa a su entorno familiar interesante las palabras que dice versículo 5 no es así mi casa para con Dios no es así mi casa para con Dios así que David empieza a reflexionar sobre su casa por su mala conducta su familia era mucho menos religiosa y próspera de lo que podría haberse esperado y tanto él como Israel habían sufrido muchas consecuencias por los pecados de David no es así mi casa para con Dios varios pecados graves escándalos caídas tremendas habían ocurrido en la vida de David y esto había afectado a sus descendientes que desecharon todo tipo del temor del Señor y entonces la pena se mezcló en su alma con la alegría no es así mi casa para con Dios cuando el creyente se acerca al final de su vida no sólo medita en cómo Dios lo ha llamado a la salvación que es increíble si nosotros empezamos a hacer un recuento de cómo Dios nos llamó bueno nosotros creemos que conocemos nuestra historia algún día conoceremos nuestra historia y nos quedaremos asombrados cómo Dios nos llamó cuáles fueron todos los acontecimientos que se tuvieron que llevar para que la palabra de Dios llegase hasta nosotros cómo Dios organizó toda su providencia para hacer que el Evangelio en un momento concreto de nuestra vida de nuestra historia llegase hasta nosotros y viésemos cómo realmente Dios usó todo su poder para salvarnos a nosotros que estábamos perdidos cuando el creyente se acerca al final de su vida no solamente medita en cómo Dios lo ha llamado a la salvación no solamente medita en las grandes bendiciones que Dios nos ha dado y que podemos hacer recuento de ellas no solamente medita en cómo su mano lo ha guardado cómo nos ha cuidado cómo nos ha sostenido sino que también debemos revisar nuestras locuras nuestros fracasos y entonces como todo eso nos entristece por la deshonra que esto ha producido al nombre de Dios y consecuencias para otros imprevisibles esta es la experiencia común de los creyentes a medida que viajan a través de este desierto de la vida somos probados pasamos por situaciones conflictivas experimentamos muchos dolores por situaciones unas veces que las provocamos nosotros y otras que nos vienen sin buscarlas somos a menudo zarandeados pero no debemos olvidar que todo se envuelve en un propósito Dios va a probar la fe de su pueblo esto ha sido así desde el inicio de la historia como trata Dios con su pueblo probándonos a fe y como prueba nuestra fe en medio de un parque de atracciones o en medio de una batalla como se prueba el valor en medio de la batalla cuando hay caídas cuando hay dolores cuando hay frustraciones cuando las cosas no salen ni por asomo como habíamos previsto cuando los que están a nuestro alrededor nos abandonan hay mil circunstancias que se pueden dar que afligen nuestro corazón unas por nuestro propio pecado y otros por asuntos de la providencia pero el propósito que Dios que está detrás de todo usa es que nuestra fe se fortalezca es que nuestra fe se pruebe y entonces salga allí realmente lo que tiene que salir que es la auténtica fe que se prueba como el oro se prueba en el fuego así se prueba nuestra fe y al final nos encontramos que cuando hemos prestado más atención al interés personal o a la comodidad o a una mala gestión de los recursos o como dirigir de una manera insensata bajo el temor de Dios a los nuestros generalmente tenemos que llorar por la condición en la que se encuentran algunos de los que han estado más cerca de nosotros y son más queridos que encontramos en David nunca le dijo a sus hijos que aquello estaba mal que hicieron sus hijos ahí tenemos Absalón y veremos otra traición más pero si tú no corriges o cuando corriges lo tienes que hacer sabiamente para no llevar a tus hijos a la ira si no eres sabio en cuanto a la educación de tus hijos para implantar en ellos el temor de Dios pues entonces puedes tener muchos problemas y entonces el día de mañana lloraremos y diremos como David no es así mi casa para con Dios gracias en gran parte a nosotros es doloroso ver a muchos de los que están a nuestro alrededor como son inmunes a la palabra inmunes hoy muchos estarán escuchando el mensaje del evangelio ni atenderán no saben de qué estamos hablando solo viven para sí mismos como si siempre fueran a vivir en este mundo con 20 años siempre se van a quedar así son criogenizados los demás llegan a viejos pero ellos piensan que no como no les preocupa en absoluto su alma no quieren entender que van camino a la perdición que es exactamente donde van y por eso el Señor en su misericordia hoy también les permite escuchar su palabra hoy también este era uno de los grandes pesares de David y este debe ser también un gran pesar cuando quizá en nuestro papel como padres no hemos sabido ejercer nuestra posición con sabiduría ni cumpliendo con nuestro deber delante de Dios ante los nuestros a pesar de todo esto y de la responsabilidad que cada uno haya tenido en ser luz o tinieblas para otros cada persona es responsable de sus actos y no puede argumentar cuando se presente en el día del juicio delante de Cristo que sus padres eran muy malos y por eso él nunca escuchó el evangelio si alguno está pensando que esa es una argumentación que se olvide porque tú eres responsable de tu vida no son tus padres eres tú eres tú quien va a dar la cuenta a Dios es Dios quien te va a juzgar por medio de Cristo de lo que has hecho en este mundo de cómo has atendido la palabra de Dios que continuamente te ha sido predicada por eso nos insta la escritura a que prestéis atención a lo que oís prestad atención a lo que oís porque estás escuchando el mensaje del evangelio y esto no es baladí esto no es bueno aquí no ha pasado nada es como ver una película que a los dos meses ya no te acuerdas de lo que ha ocurrido en el día del juicio este sermón saldrá también como otros muchos que has escuchado en el día del juicio saldrá ¿qué has hecho con Cristo? ¿qué has hecho con su palabra? ¿qué has hecho con todo lo que Dios por medio de la predicación de su palabra ha puesto delante de ti? ¿qué has hecho? porque por eso vas a ser juzgado a pesar de sus propias caídas David puede agradecer a Dios no sólo que le haya dado la fe ya recordamos que en contra de lo que piensa el 99% de la cristiandad resulta que la Biblia dice que la fe es un don de Dios por lo tanto no es algo que yo pueda aportar la fe es un don de Dios a pesar de sus propias caídas David puede agradecerle a Dios no solamente que le haya dado la fe sino también el arrepentimiento también el arrepentimiento porque son dones imprescindibles que Dios le da a su pueblo para que podamos ir por el camino recto y esta es la postura constante que encontramos en la vida de David no encontramos ni justificaciones ni argumentaciones ni contraargumentaciones ni es lo que tú piensas pero yo pienso otra cosa no nada siempre que David se le ha dicho esto es así David no ha dicho nada 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 siendo el rey de Israel en ese tiempo también la más alta magistratura es decir era el máximo juez David no empezó a discutir con cualquiera de aquellos que le llamaron la atención no empezó a discutir fue y se arrepintió por eso él puede decir en la secuencia del versículo sin embargo él ha hecho conmigo pacto perpetuo ordenado en todas las cosas y será guardado aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo lo único que vemos aquí es como la fidelidad de Dios es la que sobresale y se contrasta frente a los fracasos de David David ¿qué puede exponer? ¿qué puede poner David delante de Dios? sus fracasos sus caídas sus pecados no puedes poner otra cosa pero en contraste sí que analiza él ha hecho conmigo pacto perpetuo ordenando ha ordenado en todas las cosas y será guardadón que todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo todavía no tiene la consumación de la salvación todavía está en este mundo luchando con mil historias y las que le quedan pero David ya está percibiendo lo que le espera ya está percibiendo la salvación que tiene ya está percibiendo lo que Dios le está preparando por eso nos ilustra sobre la imponente soberanía de Dios la justicia divina había sido impuesta a sus enemigos Dios ha hecho conmigo pacto perpetuo tengo enemigos mis pecados pero la justicia de Dios los borra la gracia divina había tratado con el mismo David llamándolo y perdonándolo aunque muchos de su propia casa estaban entre los impíos Dios había entrado en un pacto eterno de paz con él y esto es lo que David está exaltando en este salmo a pesar de sus caídas a pesar de sus pecados a pesar de su mal testimonio David es un hombre conforme al corazón de Dios aquí radicaba el consuelo para su pobre y afligido corazón después de ver toda su vida pero aquí radicaba el consuelo la alusión a ese pacto de gracia que Dios hizo con todo su pueblo en Cristo desde antes de la fundación del mundo es en ese pacto en el que David ahora se regocija un pacto perpetuo Dios hizo conmigo un pacto perpetuo Dios lo hizo no yo Dios lo hizo este pacto eterno es seguro porque sus promesas son las de aquel que no puede mentir porque en todos los fracasos y caídas de los creyentes se hace una provisión completa de gracia o por quien creéis que murió Cristo sino para satisfacer la justicia divina muriendo por nuestros pecados todos nuestros pecados todos los que vamos a cometer también todos hizo una provisión completa de gracia y finalmente porque la administración de la salvación está en manos de Cristo que murió por todos aquellos que el Padre le dio y que no perderá a ninguno David trazó correctamente el origen de su salvación y se remontó por tanto al pacto eterno ¿por qué soy yo salvo? por la misericordia de Dios por la gracia de Dios fue la gracia de Dios la que me llamó a la salvación desgraciadamente hoy muchos ignoran esta gran enseñanza ignoran que desde antes de la fundación del mundo Dios ya preparó a aquel que iba a satisfacer su ley muriendo en el lugar del culpable para pagar el rescate con su sangre olvidan que fue el Espíritu de Dios el que produce la vida donde solamente había muerte y corrupción estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ¿y qué ocurrió? ¿qué ocurrió en la creación? el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo ¿y qué pasó? ¿qué dijo Dios? sea la luz en medio de la oscuridad y las tinieblas en medio del desorden absoluto dijo Dios sea la luz ¿y qué ocurrió? y fue la luz ¿y qué hace el Espíritu de Dios cuando salva un pecador? ¿qué podemos aportar? y dice Dios sea la luz ¿y qué ocurre? ¿cómo va llamando a los pecadores? todo esto tuvo su origen en el pacto eterno de manera que aquellos a quienes Dios Padre llamó y entregó al Hijo para que muriera por ellos son sólo aquellos que se salvarán porque es a esos mismos a quienes el Espíritu Santo llega y los regenera es Dios quien llama y es aquellos a los que llama los únicos que entran en el reino de los cielos sólo a los que Él llama como consecuencia de la naturaleza y de la suficiencia de este pacto eterno al que está haciendo alusión David es donde debe estar anclada la esperanza de todo aquel que ha sido traído por la fe a Cristo porque imaginaos vamos a analizar la vida de David y vamos a pensar si alguien así puede ser creyente y diremos nos entran bastante dudas de que David pudiera ser creyente pero a la vez que se le exhortó se arrepintió entonces tenemos la seguridad de que este hombre a pesar de sus caídas porque quien no se cae a pesar de sus caídas el temor de Dios estaba en su corazón y cada vez que fue exhortado corrigió rápidamente su camino no hubo que decirle dos veces las mismas cosas como consecuencia de la naturaleza y suficiencia del pacto eterno es ahí donde debe estar anclada la esperanza de todo aquel que ha creído en Cristo por la fe en el pacto eterno en lo que Cristo hizo por mí en lo que las tres personas de la Trinidad firmaron antes de la fundación del mundo es ahí donde debo poner mi vista en todo cuanto Dios ha hecho por mí para la salvación y David lo que hace es que descansa en este pacto descansa en este pacto y esto es así con referencia a su casa porque a pesar de todo descansa en Dios muchos de mi casa no van a ser salvos pero yo que puedo hacer he cometido mis pecados mis faltas mis caídas pero todo está en las manos de Dios fijaos que Dios es el que hace que las familias crezcan o no crezcan dice el Salmo 107 Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales es Dios quien lo hace la tierra fructifica la tierra fructífera la convierte en estéril por la maldad de los que la habitan Dios ejecuta sus juicios vuelve el desierto en estanques de aguas lo que parecía increíble pues Dios lo lleva a cabo y la tierra seca la convierte en manantiales allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas todo está en sus manos todo está en sus manos lo que a nosotros nos pudiera parecer que son accidentes o casualidades resulta que es la providencia de Dios gobernando el mundo con justicia porque al final todo se encaja dentro de su justicia y se mueve a través de su providencia a veces viendo el mundo en general en la situación en la que se encuentra y la iglesia en particular solo encontramos decadencia es que no nos podemos creer que el mundo esté tan mal como está bueno nosotros pensamos que es tan mal súmale mil millones de veces y verás más o menos como está el mundo porque hay muchas cosas que desconocemos y que existen y que están por dentro corrompiéndolo todo hay una mente ingeniosa e inteligente que es Satanás que está trastocando absolutamente todo hasta niveles que para nosotros son insospechados pero la iglesia no está mejor nosotros pensamos que vamos a una iglesia porque cantan y leen un versículo de la biblia ya bueno aquí es que han hablado la palabra de dios sí 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 vamos que Satanás eso lo sabe hacer también ya recordaréis cuando tentó al señor que no fue a utilizar un libro de Cicerón no cogió las escrituras y le demostró al señor por donde tenía que ir así que ojo en el uso de las escrituras porque no todo el que dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino sólo por leer un versículo ya estamos en una iglesia y esto es adorado a dios no 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 dios tiene un establecido un método por el cual se le adora se le rinde culto se le alaba y como trae su palabra para el beneficio de su pueblo así que viendo el mundo en general y la situación de la iglesia en particular vemos como también la casa de David representa la iglesia física en este mundo uno podría suponer que como David era creyente toda su casa sería creyente y resulta que casi toda su casa era impía uno podría suponer que porque en la entrada pone iglesia evangélica o iglesia cristiana todos son creyentes cuando resulta que la mayoría son impíos sin embargo David recuerda que dios padre ha hecho un pacto con la cabeza de la iglesia con cristo para que el salve a su descendencia descendencia que le fue dada por el padre y que es la que está incluida en ese pacto por eso muchos de vosotros que venís de iglesias que son del más allá dios usa todos los resortes para llamar a su pueblo a la salvación y los llama incluso en las iglesias del más allá inquietudes en el corazón deseos de aprender más aquello no cuadra por ningún sitio necesitamos la palabra estamos sedientos estamos hambrientos y que hace dios responde a las oraciones y te da su palabra dios padre dios padre que el padre el padre le dio a cristo no se perderá ninguno la voluntad de jehová será en su mano prosperada y en este pacto también participa el espíritu santo que es quien llevó a cabo la regeneración dando la vida espiritual imprescindible por otra parte por otra parte el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza y son del todo quemados en su lugar este es el destino final de aquellos que no quieren escuchar a dios ni quieren escuchar su palabra ni se apropian del sacrificio de cristo por medio de la fe desechan toda amonestación desechan toda enseñanza de las escrituras desechan a dios desechan 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 eso supone llamar a dios mentiroso eso es un pecado gravísimo que no se te va a perdonar aquellos que son esclavos de sus propios deseos es que a mi me gusta que están despreocupados de la gloria de dios porque tienen muchas otras preocupaciones en este mundo claro con todas las obligaciones que tienen que hacer aquellos que menosprecian su palabra y que no vienen con la atención con la mente dispuesta a atender aquellos que desoyen sus mandatos y que son persistentes en el mal aquellos que viven para sí mismos a estos la justicia caerá sobre ellos se les describe como espinos arrancados lo cual es una figura del rechazo completo de dios sobre ellos y finalmente serán completamente quemados en el fuego una figura ilustrativa que nos habla acerca del infierno no quieres escuchar a dios no quieres atender su palabra no quieres prestar atención al mensaje del evangelio que hoy también se te anuncia que sepas que este es tu destino este es tu destino algunas cuestiones para concluir aunque posiblemente no pienses en la muerte recuerda que esto es una realidad que tarde o temprano te tocará experimentarla porque salvo algunos casos como enoc o elías y no conocemos más los demás se han muerto así que posiblemente también te mueras así que ¿haces memoria de tu vida y de todo lo que dios en su misericordia te da? ¿haces recuento de todo lo que dios te da? o es que tú te lo mereces claro por eso lo tienes porque te lo mereces ¿haces memoria de tu vida y de todo lo que dios en su misericordia te da? ¿eres consciente de que los únicos que entrarán a formar parte del reino de cristo son aquellos que aquí y ahora son parte del reino de cristo? no esperamos a ser parte del reino de cristo cuando nos muramos es que si no lo somos ahora no lo seremos luego ¿crees que la palabra de dios es la única verdad infalible por ser quien es su autor donde él se revela para mostrarnos el camino de salvación y entonces conociendo lo que dios ha revelado en su palabra con toda la amplitud de todos los temas que toca ¿actúas en consecuencia bajo el temor de dios? o mejor dicho con temor y temblor y en último lugar ¿has sido consecuente con el deber que has sido impuesto sobre ti para que tu vida y tu casa o tus responsabilidades estén bajo el temor de dios? ¿eres consecuente con todo eso? aquí entran los niños los jóvenes los adultos los ancianos ¿eres consecuente con todo lo que dios te ha dado y las responsabilidades que ha puesto sobre ti para actuar bajo el temor de dios? ten en mente estas palabras que leíamos en la introducción en hebreos 2 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿cómo escaparemos? que nos ha sido anunciada primeramente por el señor ¿cómo escaparemos? tenemos muchos alicientes para escuchar a dios para atender sus mandatos para obedecer su palabra para acercarnos a él con un corazón humilde y ver su mano generosa bendiciéndonos en medio de la aflicción y aún a pesar de nuestras caídas por el pacto eterno que la trinidad firmó a nuestro favor así que cuando nos acercamos a dios con un corazón contrito y humillado a ese miraré nos dice a ese miraré y es así como se acerca David y es así por lo que el señor le define como un hombre conforme al corazón de dios yo quiero ser uno también vamos a terminar en la oración con un hombre con un hombre Gracias.